Bien, continuamos con las integrales por sustitución y vámonos con nuestro ejemplo número 12 en el que ya tenemos una función exponencial y también trigonométricas sin embargo es un ejemplo muy sencillo por lo siguiente, resulta que el exponente en este caso tangente, su derivada prácticamente la tenemos aquí la derivada de la tangente es secante cuadrado de x entonces el ejercicio es bien sencillo y simplemente lo que tenemos que hacer es tomar como u el exponente, es decir, la tangente de x entonces simplemente sería de la siguiente manera entonces u sería igual a tangente de x derivamos a ambos lados como lo hemos hecho en todos los ejemplos previos derivada de u, de u derivada de tangente sería secante al cuadrado de x y siempre multiplicamos por el diferencial de x fijémonos que ya está prácticamente hecho el ejercicio porque este de acá es este que aparece por acá y este exponente tangente de x lo tenemos por acá entonces simplemente reemplacemos entonces nos quedaría de la siguiente manera entonces esto sería igual a la integral de que exponencial tangente de x es u listo, y secante al cuadrado de x de x es de u y esta ya es una integral inmediata que este ya la hemos trabajado bastante la integral de la exponencial es ella misma e a la u más c y con ello simplemente el último paso para que acabamos el ejercicio es colocar la u, reemplazar la u en términos de x u es igual a tangente de x entonces simplemente nos quedaría e elevado a la tangente de x en el lugar de la u más c y con ello acabamos este ejemplo que parecía muy difícil al comienzo por lo que tiene exponencial y trigonométrica pero fijémonos que es muy muy sencillo listo, los espero en el ejemplo número 13 para que sigamos profundizando en este tema muchos éxitos para todos chao, gracias gracias